Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. La respiración, como las sensaciones corporales, las emociones y los pensamientos suceden al mismo tiempo que lo que ves, escuchas y sientes. Existen tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, pero fragmentadas. La meditación autolusiva de Jacobo Greenberg es para unificar todos estos elementos y vivirlos simultáneamente en el presente, en un solo acto de observación. En este ejercicio vamos a ir integrando los elementos uno a la vez, pero bajo una concentración aún más profunda, la de las ondas alfa. Para esto vas a colocar tu celular o pantalla frente a ti, a manera de que recibas un poco de luz, ya que ahí se reproducirán algunos movimientos y colores necesarios para la experiencia. También, más adelante, se publicará una versión avanzada de esta meditación con tiempos más prolongados para llegar a un estado más profundo de la conciencia. Dicho esto, vamos a comenzar. Ponte cómodo y una vez con tu pantalla frente a ti, cierra tus ojos. Comienza a relajarte y suelta toda la rigidez del cuerpo. Enfócate en tu respiración. Pon toda tu atención y energía en lo que sucede al respirar. Enfócate en el sonido que produce tu respiración. Ahora, enfócate en el tacto que se produce al entrar el aire por tu nariz. Siente como se llenan tus pulmones de aire. Ahora unifica estos tres elementos en uno solo, que es el acto de respirar. Te dejaré un momento para que este acto ocupe toda tu conciencia y enfoque. Yo me uniré más adelante. Y uniré más adelante. Y uniré más adelante. Y uniré más adelante. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, ahora dirige tu conciencia a tu cuerpo Ahí es donde está la atención ahora Comienza a recorrer todo tu cuerpo con tu conciencia Comienza con la piel y el contorno Siente como el aire acaricia tu piel sutilmente Incluso al no moverse el aire Puedes tener una ligera sensación de tacto Ahora observa el interior de tu cuerpo Todo el espacio que ocupa Integra estas dos sensaciones en una sola Que es el sentir de tu cuerpo Hazlo ahora ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Es turno de integrar las emociones. Enfoca tu atención en tus emociones internas. Hazte consciente de que eres un ser sensible que puede sentir cosas. El amor. La dicha. La alegría. Y la felicidad. Tú sientes. Puedes sonreír. Y si quieres. Desdeña esa sensación de felicidad. Y presta conciencia. Y presta conciencia a ese sentimiento. Enfócate. Enfócate en tus emociones. Tienes un momento. Tienes un momento. Y si te hagan. 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 estos tres elementos, la respiración, la unidad del cuerpo y las emociones, creando una sola experiencia simultánea de un ser con cuerpo que respira y siente. Gracias por ver el video. Bien. Ahora integremos una última cosa. Observa tus pensamientos. No entres en ellos. Simplemente obsérvalos como una facultad que tiene tu ser, una increíble herramienta de tu conciencia. Pon atención y observa tus pensamientos un momento. Hazlo ahora. Ya. 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 2. Incorpora tus pensamientos a la observación simultánea. Ahora eres un ser que respira, que siente todo su cuerpo, que siente emociones y tiene pensamientos. Unifica todos los elementos, intentándolos percibir en una sola experiencia simultánea. Para ayudarte con esto, siente tu presente y repásalos uno a la vez, para que poco a poco se vayan integrando por sí solos. Para integrar todo será de gran ayuda, incorporar elementos visuales, creando una sola experiencia unificada. Mantén los ojos cerrados e integra los colores que llegan a través de tus párpados con los otros elementos. Mantente tranquilo, relajado, sin prisas, en este estado de contemplación y comenzarás a entrar en un estado de extrañeza. Tienes todo el tiempo del mundo. Llegará un momento donde atravieses un umbral que hará que la experiencia cambie por completo. Todo se hará más claro. Un momento tan delicioso que no querrás salir de ahí. Te dejaré un espacio para que sientas todos los elementos vistos como uno solo. Yo me uniré más adelante. Yo me uniré más adelante. Y yo me uniré más adelante. Gracias por ver el video. 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 Esta meditación ha terminado. Y nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Hasta pronto.